Os presento al Lexus LC500H, un coupé 2 más 2 plazas de nada menos que 4,76 metros de largo, cuyas líneas son simplemente espectaculares. Vamos a probarlo a fondo, vamos a ver lo que nos ofrece y sobre todo cómo funciona su sistema híbrido de 359 caballos. Pero antes vamos a echar un vistazo a su carrocería. El LC500H es un coupé 2 más 2 con una carrocería compuesta de fibra de carbono, aluminio y acero de alta resistencia. Mide 4,77 metros de longitud por 1,92 de ancho y 1,34 de alto. Su batalla es grande, 2,87 metros de largo. Impresionan sus enormes llantas y sus afilados faros y pilotos traseros. No hay nada parecido en el mercado. Y ahora sí, toca conducirlo. Bueno, me pongo en marcha y lo primero que quiero destacar de este Lexus es su casi total silencio. Si buscas un coche, un deportivo que petardee, que haga mucho ruido, realmente este no es tu candidato. Eso sí, este Lexus no es un híbrido enchufable, sino que es un híbrido a secas y eso significa que no tiene tampoco mucha autonomía en modo eléctrico. Tan solo nos vale para arrancar unos cuantos metros y enseguida el motor de combustión va a salir en vuestra ayuda. El sonido del motor no es feo, es un sonido muy suave, muy definido, pero realmente no es atronador como pueda ser un Maserati, Gran Turismo, un Ferrari o incluso un GTR. Ya lo he dicho antes, este sistema de propulsión genera 359 caballos. No es una cifra muy elevada, pero tampoco es baja. La pregunta es entonces, ¿por qué tiene unas cifras de prestaciones tan discretas este Lexus? Y la razón la encontramos en el peso. Son casi 2.100 kilos y eso hace que en cuanto hundes el pie derecho, la respuesta es lo que he dicho antes, discreta. Si quieres avivar el ritmo, tienes varios modos de conducción que, bueno, pues se modifican o se seleccionan en este mando de aquí arriba del volante. En Sport Plus lo que hace es tensar todos los músculos para que pueda recibir toda la fuerza del sistema híbrido, tanto del motor eléctrico como del motor V6. Eso sí, si elevas el ritmo, bueno, pues vas a obtener una respuesta contundente en aceleración, pero cuando intentas meter este coche en curvas muy cerradas como es esta, realmente notas que tira de morro porque, como he dicho antes, pesa casi 2.100 kilos y eso se nota. Es un coche cuyas suspensiones van firmes, notas por donde vas pasando, notas cada bache de la carretera, pero se me antoja también un coche pues bastante, bastante suave en cuanto a la amortiguación y por eso se me antoja un buen candidato para hacer viajes largos sin que tu espalda realmente te lo recrimine. En ese sentido, se aleja de los Porsche, se aleja también de los Audi y también de los Nissan GT-R. Cuando hundas el pie derecho toda la fuerza del sistema híbrido, los 359 caballos van directos al eje trasero y hay que decir que allí cuenta con un aliado de excepción, un autoblocante que hace que la capacidad de volarás a no ser que lo busques. Hablamos de la dirección, es rápida, muchísimo, realmente mueves muy poco el volante y el coche ya enseguida recibe órdenes y cambia de trayectoria, lo cual hay que habituarse, pero en cuanto lo haces es una maravilla porque con muy poco movimiento de volante giras bastante. Después, en cuanto a información, bueno, le daría una nota intermedia porque, aunque realmente sí que notas lo que está pasando bajo el eje delantero, me gustaría que llegase un pelín más de información sobre exactamente dónde están los límites. Los frenos. En principio no vas a tener ninguna queja sobre este sistema de frenos de altas prestaciones firmado por Lexus. Funcionan bastante bien, saben retener bien los 2.100 kilos que pesa este LC 500h, pero ojo, si haces un uso intensivo, por ejemplo en circuito, sí que vas a tener que tener un poco de cuidado porque al final se fatigan, pero ya digo que en un uso normal, e incluso elevando el ritmo en una carretera de montaña, no vas a tener que prestarle mucha más atención. El cambio automático merece un capítulo aparte, por una parte cuento con un CVT a la antiga usanza, como suelen usar los modelos híbridos de Toyota y de Lexus, pero a este LC 500h le han introducido una caja de 4 relaciones fijas. Si quieres saber más de su funcionamiento, te lo explico ahora mismo. El nombre que Lexus da a este sistema de transmisión es Multi-Stage Hybrid System. Su objetivo es dar mayor sensación de conexión entre las revoluciones del motor y la velocidad del coche al acelerar, algo que no suele ocurrir cuando se trata de un CVT a secas. ¿Cómo consigue pasar de 4 marchas reales a ser una caja de 10? Las 3 velocidades virtuales se combinan con las 3 primeras marchas de la transmisión automática y dan en total 9 relaciones. La cuarta velocidad actúa como la décima marcha. Es una pasada la suavidad con la que rueda este 500h. Cambio al modo manual y ahora con las levas el coche adquiere otro carácter, mucho más incisivo y más rápido. Y me gusta bastante más. Eso sí, tienes que gestionar nada menos que 10 marchas, pero hay que decir que el sistema permite bajar 3 o 4 de ellas de golpe, con lo cual al final no es nada difícil. Bajo el ritmo para tomarme un respiro y analizar así el interior de este Lexus. Creo que aquí se da en la mano perfectamente la calidad de los materiales, de los acabados, con la tecnología, con dos pantallas. La de la instrumentación es espectacular. Y también con detalles un poquito más conservadores como este reloj que tiene mucho estilo. Y en este Lexus no podía faltar, como en el resto de la gama, un climatizador bizona, que como veis tiene los clásicos dígitos vintage que tanto me gustan. Bueno, creo que ha quedado demostrado que este Lexus LC 500h es un coche muy especial. No es un deportivo como pueden ser los Porsche 911, los Audi R8 o incluso los Nissan GTR. Esos están en otra liga, son más rápidos y también más deportivos. Pero lo que aporta este Lexus sobre ese trío es sin duda la calidad de rodadura y la suavidad de marcha. Es un coche caro, son 120.000 euros, pero creo que están totalmente justificados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!